...los temas que hemos escogido del repertorio San Francisco para el pequeño homenaje a Don Miguelito donde quiera que se encuentre Vamos a bailar ese tema señores, porque nada, porque nada es eterno en el mundo Vamos a bailar Salsita con clase Nada es eterno en el mundo señores, vamos a bailar rico Oye la excepción Para toda mi familia Sánchez Estamos a un año Del descenso de mi papi De mi hermano Y de mi cuñado El año pasado tres de un al otro Nadie es eterno en el mundo Vamos a bailar rico Que tanto siempre suspira Por la vida Y el amor ¡Ándale! ¡Ándale! Hoy eres versión para la gente del Barrio del Sabor Para la famosísima Chona Para el Evo, para Yelky, para Chomita Ahí salen para Erick Para el Gabo, para Robos Para el Tarzan Para el Borillo, para el Chicho Ya están presentes los San Francisco Bienvenidos Cuando te despegaste Despedido Nada es eterno No es operativo No es redada Es el Barrio Pobre Anunciando su llegada Hoy eres versión para Tato Para el Chichuelo Para el Bisuco Para Mayibú Para Toro Para el Charmín Para la Chichorita Para el Huevo Para el Gato Para el Chicle El Armas Y todos los que pasan siempre con Capses y sonido ¡Y sonido! Huesos Huesos Hoy eres versión para Mimi Para Ale Para Ana El Barrio del Sabor Bienvenidos Y a Consolido Consolido Nos devedrana Mechila Mayor Para la organización Para el Sector Para el Uno Para C. Trang Para el C.P. Con una lluvia De San Francisco Ceguillo Si no crecen más De ellos Los que se quejen Si los pueden San Francisco ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Cuando ustedes me estén Hoy eres versión para la familia Balcázar ¡Ándale! ¡Irán que sabor! No me lloren Nada es eterno Nada es eterno Nada es eterno Nadie puede ver Todos mis aislados Los choclos OTC La gente de Clascoapan Bienvenidos Hidalgo Con su chuclazo De coraza Y nos petró Ahora sí señor Como dice Nada es eterno Nada Todos nos adelantaron Todos vamos allá En el cielo Dios En la tierra Para Ones La organización Barrio Pobre Los más cabrones Para ese nato, para el chibuelo Para el discurso Para Nato, para Mayimú Y la chichorilla Para Para Mato, para todo Para Onfiro El chiquis, ese chuki Y todos los que faltaron siempre Con sonidos El sonido rocés Ajá ¿Cómo dice? Dale ese terno Dale ese terno de pulpo Para mi periquita Para mi periquita Donde quiera que se encuentre Se nos adelantó Pero ya lo buscó Vamos a bailar rico Ajá Oye, tú sabes que nadie es lento Para hacerlo Cuando yo me dañe, no me llame Los peñones, los peñones más ¡Órale! No tengo miedo a la muerte Y mucho menos a la vida San Francisco Tenemos una cordial bienvenida Ya llegó el sonido O alcanza Órale, Colonia Cubitos Hermanos Díaz Ahora agárramelo allí Oye, por favor, yo me llame el sonido Oye, tú sabes que nadie es lento Y yo me llame el sonido No me llame el sonido Y yo me llame el sonido